¡Vamos, vamos, vamos! Con nuestro tercer participante que es Jacinto García Montañés, carnicero de profesión, residente en Alcantarilla, en la provincia de Murcia, y que asegura que imita a la perfección a Mark Knopfler, la voz y la guitarra de los legendarios Dark Straits. Y lo más curioso del caso es que el señor Jacinto es sordo, absolutamente sordo. Con todos ustedes, don Jacinto García, el Mark Knopfler de Alcantarilla. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!